Al igual que la naturaleza, fue generosa con la comarca Montesur cuando creó en sus entrañas el mayor yacimiento de mercurio conocido, también lo fue en el exterior, dotándola de un paisaje y un entorno únicos que no dejan indiferente al viajero. Enclavada en las estribaciones de Sierra Morena y siendo la puerta de entrada del Valle de Alcudia, su paisaje apalachense de un conjunto de pequeñas sierras paralelas, de escarpadas, sus amplias dehesas y sus numerosas cuencas fluviales de lechos arenusos, sustentan una abundante biodiversidad. Incluida dentro de la Red Natura 2000, la comarca está inmersa en diferentes programas medioambientales de protección de especies y programas singulares relacionados con especies animales, como el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, de la Cigüeña Negra, el Buitre Negro y el Lince. Montesur es un lugar donde disfrutar de la naturaleza en estado virgen. Sus bosques, entre los que se encuentran los árboles milenarios, la riqueza paisajística de sus parajes, y las más de 160 especies de aves nos hacen uno de los más bellos y desconocidos paisajes de nuestra península. Agudo. Las raíces históricas de la Agudo se encuentran en la Sierra de San Blas, situándose allí el primer poblamiento, el cual se fue desplazando por la sierra durante la Edad de Bronce y descendiendo poco a poco hasta la actual posición. Durante la dominación romana, adquirió una gran importancia al ser lugar de paso hacia la vía Toledo-Mérida. El asentamiento actual corresponde al período de dominación musulmana con la denominación de Acut. Se considera que el topónimo correspondería a un cerro, situado al sur de la localidad, cuya cima domina visualmente un extenso campo que abarca desde las sierras de Guadalupe hasta las de Capilla, incluyendo los castillos de Herrera del Duque, Puebla de Alcocer y la Virgen del Castillo de Chillón. La construcción de la Iglesia Parroquial de San Benito Abad se remonta al siglo XVI. Su fábrica de mampostería con sillares o ladrillos en las esquinas se caracteriza por su solidez y simplicidad. De nave única, planta alargada y ábside poligonal, se cierra mediante una bóveda de cañón con lunetos y seis arcos fajones que descansan en los contrafuertes y compartimentan el espacio interior en seis tramos. Un edificio singular es la ermita de la Virgen de la Estrella. De planta rectangular de gran tamaño, con mezclas de diversas épocas y estilos, con una sola nave, dividida en cinco tramos y cubierta como una bóveda de cañón, con lunetos y arcos fajones que apoyan en pilares adosados. Desde la ermita de San Blas te puedes evadir de los problemas. Sentir la naturaleza flor de piel, sentarte en una resbaladera, escuchar el cantar de los pájaros y el viento, con paisajes que te llenan de energía y alegría, observando a las águilas que puedes planear. Ver atardecer o amanecer son preciosidades que regala este rincón. Sobre el río Agudo podemos encontrar el puente, cuyas primeras referencias se remontan al Catastro de Ensenada en 1752, construido en piedra de seis a siete varas de alto. Con cinco ojos. Tradicionalmente, el puente era el único paso seco para comunicar las dos márgenes del río. Alamillo. Considerada la puerta del Valle de Alcudia, atesora numerosos yacimientos arqueológicos y gran cantidad de estaciones de pintura rupestre esquemática, además de castillejos, restos de fortalezas y atalayas árabes y cristianas. Posee ese calor de los pueblos recogidos y acogedores que te invitan a pasear por sus calles. Hay que detenerse y hablar con los vecinos, dedicados desde antaño a la agricultura y a la ganadería, con unos conocimientos tradicionales que nos sorprenderán. Goza de espacios naturales diversos y singulares, con parajes serenos, salpicados de encinas y alcornoques milenarios, acompañados de grandes extensiones de plantas aromáticas. Son de interés la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción. Es de una sola nave de cruz latina de gran sencillez, con techumbre de vigas de madera, sobre grandes arcos. Con una impresionante pila de bautismo en piedra y de grandes dimensiones. A los pies presenta una torre campanario sobre el eje de la nave. Acercarnos al centro de interpretación del Valle de Alcudia, que mantiene viva la memoria de la comarca. Nos muestra la sorprendente naturaleza conservada y la forma de vida de sus gentes a lo largo de la historia. Almadén. Su nombre viene del árabe y significa mina. La explotación minera ha marcado el devenir histórico de la población y ha generado un estilo propio de los lugares mineros. En el municipio se puede disfrutar de unos paisajes y lugares que se quedan grabados en la retina por su belleza natural. La historia de la ciudad de Almadén y su mina están ligadas por más de 2.000 años, cuando se inicia la explotación del cinabrio por los fenicios y de la cual ha salido un tercio del mercurio consumido por la humanidad en su historia. En el año 2002 cesa la actividad minera y en el año 2012 recibe por parte de la UNESCO la declaración como Patrimonio Mundial del Mercurio, Almadén y Drija. Si nos adentramos en el parque minero, este representa la herencia viva de la historia de Almadén, tras el cierre de la actividad minera, mostrando sus secretos a todos los visitantes a lo largo de un paseo por su superficie y por las entrañas de la tierra. Comenzando por el propio Castillo Fortaleza, que protege la ciudad del siglo XII bajo la dominación árabe en el siglo XII y llamado Hins al-Madín o Fuerte de la Mina, hoy en día conocido como Castillo de Retamar. Tras las últimas obras de rehabilitación, cuenta con un mirador que permite observar una interesante panorámica de la localidad y sus alrededores. La falta de trabajadores requeridas en la mina para mantener los niveles de azogue concertados en los sucesivos arriendos entre la corona y los fúcares hizo que apareciera la condena a minas, la cual estaba muy relacionada con la condena a galeras. Los escritos atestiguan que en 1525 ya estaba en funcionamiento la primera cárcel de Almadén, una prisión para presos comunes, pero sobre todo para presos forzados. Los forzados, también conocidos como galeotes, destinados a los trabajos más duros, la mayoría de ellos no vivían lo suficiente para recobrar su libertad. Hoy en día se pueden visitar los restos arqueológicos de la cárcel nueva en la actual Escuela de Ingeniería Minera e Industrial. En 1752, la falta de viviendas para albergar a los mineros hizo que el superintendente don Francisco de Villegas ordenara la construcción de 24 viviendas, que conforman una plaza hexagonal que posteriormente se convirtió en una plaza de toros. Única en el mundo por su forma hexagonal, la Plaza de Toros de Almadén, además, es la única que alberga un hotel en su recinto. Declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1979 y Patrimonio de la Humanidad en 2012, es la tercera más antigua de España. El destino benéfico de los ingresos repercutía en gran parte en la construcción del Hospital de Mineros de San Rafael y que permitió a Almadén ser la única localidad de España que pudo disfrutar de corridas de toros entre 1754 y 1759, con la prohibición por Fernando VI. El Hospital de Mineros de San Rafael fue construido en el año 1755, siendo el primero en el mundo en tratar las enfermedades del trabajo. Actualmente alberga el Archivo Histórico de las Minas de Almadén, contando con más de 100.000 expedientes y una extensa colección de planos datados desde el siglo XVIII hasta nuestros días. La corona, amparada por los aires innovadores que recorrían Europa, con las ideas ilustradas en auge, y consciente del alto potencial de las minas de Almadén, ordenara en 1777 que se creara la primera escuela de minería de España y la cuarta del mundo. Sus aulas vieron pasar personalidades de la talla de Fausto de Lullar, descubridor del Wolframio, y Andrés Manuel del Río, descubridor del Banadio. La entrada al Cerco de Buitrones, construida en 1795, desde la que partían los carros con mineral hacia las reales atarazanas de Sevilla y con destino al Nuevo Mundo, es la Puerta de Carlos IV, la cual ejemplificaba el importante producto que se obtenía entre sus muros. Uno de los aspectos que puede resultar más sorprendente en el municipio de Almadén es su situación medioambiental. Ubicado en un enclave natural especial, en el municipio se cuenta con áreas protegidas por su alto valor ecológico. En las sierras de los Canalizos, Almadén-Chillón-Guadalmez, encontramos una zona de especial protección de aves y lugares de importancia comunitaria y áreas incluidas en la red Natura 2000. Amplias zonas se encuentran dentro de las áreas protegidas del Águila Imperial, el Lince Ibérico, la Cigüeña Negra y el Buitre Negro. Almadenejos Sobre un pequeño cerro se extiende Almadenejos, construido de nueva planta, amurallado en el siglo XVIII, es único en la geografía provincial con este fin y fisonomía. Situado en un entorno privilegiado, no podemos marcharnos sin disfrutar de una caminata por las riberas de los ríos Gargantiel y Valdeazogues, sus tablas fluviales bajo las sombras de las fresneras, admirando sus claras aguas. El pueblo está rodeado por una gran muralla del siglo XVIII, realizada en piedra, con cuatro puertas de acceso, de las que destaca la recientemente restaurada Puerta de Almadén. Dentro del recinto amurallado, destaca la Iglesia de la Purísima Concepción del siglo XVIII, la cual, en un principio, fue una pequeña capilla. La iglesia actual, mucho más grande, se construyó en 1760. De especial importancia es la construcción del siglo XVIII, conocida como el Baritel de San Carlos, de gran valor arquitectónico, ya que es una muestra casi única a nivel mundial de arquitectura industrial. Es de planta circular, siendo la cubierta una impresionante bóveda, cuya utilidad era la de elevar el mineral de cinabio de las minas. Dentro de él se encuentra el torno del pozo de San Carlos, que pertenecía a la mina de la concepción. En su término, la pequeña pedanía de Gargantiel, paralela al río del mismo nombre, con bellos parajes de ribera en los que aún podemos contemplar fresnedas, prácticamente intactas, en el que podemos encontrar la Iglesia de Nuestra Señora de Gargantiel, de una gran belleza arquitectónica, especialmente en su fachada oeste, que aún conserva vestigios de una primitiva iglesia, posiblemente del siglo XVII, como sería el Pórtico de Piedra Caliza. Chillón En el extremo suroeste de la provincia, en los límites con Badajoz y Córdoba, situada en una loma, rodeada de ásperas sierras, entre las que destacan la Sierra de la Virgen del Castillo y sus abrigos de pinturas rupestres, podemos encontrar la muy noble y leal Villa de Chillón. En la prehistoria aparecen las primeras manifestaciones del hombre sobre estas tierras. Prueba de ello son las pinturas rupestres de arte esquemático existentes en la Sierra de la Virgen del Castillo. Durante la conquista musulmana se construyeron el Castillo de Aznajarón, el Castillo de la Ermita y el Castillo de los Donceles, que posteriormente fue convertido en iglesia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos. Con siglos de historia a sus espaldas, la Iglesia de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos, bien de interés cultural desde 1991, está adosada al antiguo Castillo de los Donceles. Comparte con él alguno de sus muros y la Torre del Homenaje, hoy utilizada como campanario. El Castillo de la Virgen del Castillo de la Virgen del Castillo de la Virgen del Castillo de Ubicada al sur de Chillón, sobre la sierra que lleva su mismo nombre, podemos encontrar la ermita de la Virgen del Castillo. Se encuentra situada a unos 700 metros de altitud y fue construida sobre un antiguo castillo de la época de la Reconquista, del que aún se conservan importantes restos. Su situación la convierte en un mirador impresionante, pues desde ella se divisan tres comunidades autónomas, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, pudiendo observar así su rico medio natural, que es de gran interés, pues se encuentran espacios naturales protegidos de importancia, como la Sierra de los Canalizos y las sierras de Almadén, Chillón, Guadalmez, declaradas ambas lugar de interés comunitario y, en el caso de esta última zona, de especial protección para las aves. Guadalmez Situado en las estribaciones de Sierra Morena, en la confluencia de tres grandes valles, Alcudia, La Serena y Los Pedroches. A las orillas del río conocido con su mismo nombre, podemos encontrar la tradicional y a la vez emprendedora localidad de Guadalmez, conocida como el Valle Mágico. Es un lugar reconfortante y amigable, con unas gentes cariñosas, amantes de su tierra y acogedoras con los visitantes. Disfruta de un excelente clima mediterráneo continentalizado, donde la temperatura media anual oscila entre los 15 y 17 grados, lo que le convierte en el pueblo con la temperatura media anual más alta de toda la provincia de Ciudad Real. Debido a este clima y a nuestro suelo, disfrutamos de una rica vegetación con encinares, álamos, sauces, adelfas, zarzas, acebuches, espinos, piruétanos, lentiscos, romero, aulaga, cornicabra, jara pringosa y enebro. Su arquitectura popular nos muestra casas sencillas, mayoritariamente de dos plantas. La iglesia parroquial de San Sebastián, del siglo XV, la cual ha sufrido varias remodelaciones a lo largo de la historia. El Puente de las Arenas, datado en el siglo XIX, es una construcción de seis ojos de medio punto, sostenidos por tajamares cilíndricos sobre el río Guadalmez. Saceruela. Sacer y Vela, o la Villa Sagrada, es el nombre originario que se le dio a este municipio. Tal vez el dominio de la naturaleza sobre el hombre dio origen a este nombre. Alfonso XI detalló en el libro de La Montería sus sierras muy montuosas, llenas de osos y lobos, lo que explican los motivos del despoblamiento de esta zona en aquella época. Localizada en un cruce de caminos, en el siglo XVI, se fundó la Orden del Sacer, para mantener hospitales en el Camino Real a Guadalupe y asistir a peregrinos y necesitados. Estos caballeros lucen aún sus mejores galas en el Día del Corpus Christi. En la plaza, lugar de encuentro, se encuentra la iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Cruces. Muy singular y datado en el siglo XIII. En la actualidad, se trata de un templo de una sola nave, con muros de mampostería reforzados con contrafuertes. El interior de la nave se encuentra muy reformado. La puerta principal está enmarcada con arco apuntado, y sobre ella se encuentra una espadaña de ladrillo. En las afueras, y muy cercanos, el Puente de los Muertos. Su curiosa denominación se debe a la costumbre popular que, al estar más alejado de la población, era el lugar elegido por las familias de los difuntos para lavar sus ropas en lugar de hacerlo en los lavaderos tradicionales. Aunque, en realidad, fue construido entre los siglos XII y XIV por el Real Concejo de la Mesta, para el paso de ganado y contadero de la Orden de Calatrava, ubicado sobre la antigua vía romana de Toledo a Sevilla. También cercano al municipio podemos encontrar el campo de aviación. El que fuera aeródromo utilizado por Aviación Republicana durante la Guerra Civil tenía una forma irregular, albergaba dos pistas que se cruzaban en cruz, con unas longitudes que se adecuaba a los vientos dominantes en la zona. Valdemanco de El Esteras Un grupo de molineros y colmeneros decidieron instalarse cerca de los molinos del Río Frío, la cual es una zona natural de inigualable valor paisajístico, dando origen a la población de hoy conocida como Valdemanco de El Esteras, tierra de abundantes manantiales de agua que fluye cristalina de las sierras, formando regueros y pequeños arroyos. Su situación privilegiada permite mantener una naturaleza virgen, conserva su historia en armonía y lo recorren sus aguas cristalinas, destacando la presencia de una gran variedad de fauna. En el centro del municipio podemos encontrar la iglesia parroquial de la Virgen del Valle, la cual es un interesante ejemplo de arquitectura religiosa del periodo ilustrado del siglo XVIII. Es área crítica del águila, cigüeña y buitre negro, y zona de especial protección de aves de los ríos de la Cuenca Media del Guadiana. El río Esteras, con vegetación ribereña, es un oasis para la fauna, destacando la presencia de una gran variedad de fauna, así como de especies amenazadas como la cigüeña negra y la nutria. Sobre el mismo podemos encontrar un puente del siglo XIX. Es de mampostería de piedra con el petril de ladrillo rojo, y está formado por un total de seis ojos con bóveda de hormigón. ¡Suscríbete al canal!